Música Vamos a hacer una visita al blog Las carreteras de Extremadura Vemos que el blog se divide en dos comunas principales En la primera, la más ancha, está la zona donde se publican los artículos Aquí vemos el artículo de 25 de febrero El título, la fecha en la que se publicó El post tiene letra y además tiene hiperenlace en el cual pulsando sobre la palabra subrayada Puede ir a determinadas páginas También puede ir a otros post del mismo blog Siempre es subrayado Incluso puede haber recursos en PDF que se pueden descargar dando los enlaces También una vez leído el post y os interesa Podéis compartirlo por correo electrónico Escribirlo en un blog Compartir por Twitter, por Facebook o darle al G1 También podéis darle comentarios Que podéis elegir como queréis hacerla Como queréis comentarlo y darle aquí a publicar Después aquí tenéis las diferentes entradas Si queréis una entrada antiguo o una entrada más reciente Podéis ir viendo todas las entradas En la parte izquierda está la parte operativa del blog En primer lugar tenéis una foto mía Siempre sucede que en muchos blogs no sabéis la persona que lo está publicando Y no tienen una idea Pues he puesto ahí una fotografía mía Para que veáis quién está detrás de este blog Debajo tenéis el enlace con mi página de LinkedIn En el cual podéis ver todos mis datos personales y correo electrónico Si queréis entrar en contacto conmigo Más abajo tenemos una fotografía que puse de una placa Que pusimos hace ya muchos años en el parque de conservación de Cáceres En el cual hicimos un tributo a los que han construido los caminos de Extremadura A lo largo de la historia Después podéis ver aquí los contribuyentes Inicialmente es un blog que empecé yo Y empecé haciendo todas las entradas Y después tengo un colaborador, Jacobo Que ya lleva ocho entradas Si queréis ver cuáles son las entradas que han hecho Pues simplemente pulsando aquí Podéis ver todas las que ha publicado Y pulsando en cada una de ellas Podéis ir al suyo Igual las que yo he hecho La parte más importante Si queréis ver todo el blog Es el archivo del blog Aquí están ordenadas por años Y el número de entradas que he hecho cada año Y simplemente pulsando aquí Primero vais a los meses Y después pulsando Va el artículo que se publicó Simplemente pulsando ahí Pues vas al artículo correspondiente Y aquí podéis, ya os digo Podéis ver todas las entradas Si queréis ver Buscar en el blog Aquí simplemente tenéis que poner Las entradas Poniendo en Nación 530 Le dais a buscar Y os saldría aquí a la derecha Todas las entradas Que tuvieran que ver con la Nación 530 A continuación veis La cuenta de Twitter Que tiene la página de Carreteras de Extremadura En la cual estamos publicando Cosas del blog Y cosas relacionadas con las Carreteras de Extremadura Igualmente tenéis La cuenta de Facebook Simplemente pulsando aquí Podéis dar Me gusta En las Carreteras de Extremadura Y podéis tener acceso a la página Se publican También cosas relacionadas Con las Carreteras de Extremadura Se da publicidad a cada uno de los posts Y se publican más cosas Que no tienen a lo mejor la seriedad De los posts Después tenemos aquí 5 entradas 5 entradas más populares Automáticamente elige De las entradas que se han hecho Las que tienen más visitas Estas son las que a priori Tienen más visitas Se hace automáticamente Si una entrada gana Visitante Pues desplazará a las que menos Esto también es interesante Seguir por email Si en vez de tener que estar pendiente De si hay alguna entrada nueva En el blog Pues ponéis aquí Vuestro correo electrónico Y me dais aquí A firmar Y Cuando haya una entrada nueva En el blog Automáticamente aparecerá En vuestro correo electrónico Y podéis entrar La misma forma En vez de hacerlo por correo electrónico Lo podéis hacer Mediante Lectores de noticias Si queréis ver las entradas O también Incluso los comentarios Es decir No solo Estar pendiente de las entradas Sino también los comentarios Que se producen A esas entradas Vosotros Si vosotros habéis hecho Un comentario Una entrada Pues queréis ver Si después Va a haber más comentario Todas las entradas Tienen unas etiquetas En el cual Pues van Clasificando Las entradas De tal forma Que si Vosotros os interesan más Entradas Que tienen algo que ver Con la arqueología Pues pulsando aquí Llegaréis A las entradas Que tengan que ver Algo con la Con la Con la arqueología El siguiente Paso Es Las visitas Que se han producido Al blog En este caso Tenemos 298.000 También acerca De a 300.000 Y después Tenemos los seguidores Aquí cada punto rojo Es Un punto desde donde Alguien ha visitado El blog Y podéis ver Bueno Porque está Repartida a lo largo Todo el mundo Y también Se puede ver Cuando había Está conectado Por ejemplo Ahora mismo Estoy conectado Pues aparece ahí El puntito blanco Diciendo que soy yo El que está conectado Todos Los que se han conectado Han dejado Su marca Después tenemos Una lista De los recomendados Que tiene que ver Algo con la Con la historia De las carteras De Extremadura Con Con carreteras Con trenes Y con historias Y los que a mí Me han parecido Interesantes Por eso tenéis aquí Los recomendados El siguiente apartado Es mi Twitter personal Que básicamente Hablo también De ingeniería Y de todo aquello Que me pueda interesar No hay nada De política Así que No podéis En eso podéis estar Un poco tranquilos En Instagram También Las fotos Que voy publicando En Instagram Aquí aparecen Y después tengo Y después tengo Un canal de YouTube En el cual Puelvo las fotos Puelvo vídeos Sobre carreteras De Extremadura Que he producido O que O que me han parecido Interesantes Después también Tengo un canal De podcast Que te puedes Suscribir Y dándole aquí En el cual Están Los programas De radio Que en los cuales He estado Y que también Están En las En diferentes En diferentes Posts del Vídeo Del blog También tenemos Un libro De las Rutas Para Descubrir Extremadura En el cual Bueno Pues escribir Un artículo Sobre La antigua Carretera De Extremadura Que también Está en En el post Correspondiente Y por último Tenemos Un apartado De De traducción En el cual Si alguien Alguien Inglés En francés Entra en el blog Pues simplemente Seleccionando El idioma Hacer una traducción Del post A ese idioma Teniendo en cuenta También Las limitaciones Del google Traductor Que Pero bueno Sirve para Hacerse una idea De que va El blog Y cada entrada Y por último Las licencias Creative Commons En el cual El contenido En el blog Se puede compartir Simplemente Reconociendo La fuente No haciendo Un uso comercial Y después Compartir igual Se debe compartir De la misma Sin hacer Las modificaciones Bueno Pues con esto Hemos dado Una visión General Del blog Para que Bueno Que la gente Sepa Todos los apartados Y Todas las cosas Interesantes Que pueda tener En el blog Aparte de La parte Fundamental Que es donde Se publican Los Los post Un saludo